Nos acercamos a las 7 y media de la mañana. Muy buenos días. La policía blinda el centro de Madrid por el asedio al Congreso convocado para esta tarde. En los deportes perdió el Real Madrid en Dortmund 4 a 1 para la final española en la Champions. Ya hace falta más que un milagro, Javier. Dos milagros. Hoy, 25 de abril, es el día elegido por los convocantes de la plataforma En Pie para intentar asediar el Congreso. La delegación del Gobierno en Madrid alerta sobre los riesgos de esa movilización y los posibles disturbios. Un grupo de expertos nombrados por el Gobierno está elaborando un informe con propuestas para reformar las pensiones. ¿Consideran que hay que garantizar la sostenibilidad del sistema? ¿Sobre la mesa está la posibilidad de elevar la edad de jubilación o modificar el sistema para actualizar esas prestaciones? La imagen que nuestro país proyecta en el exterior, especialmente en Alemania, es cada vez peor. Así lo refleja al menos la última encuesta realizada por el INSS. Más noticias esta mañana y se las contamos de forma breve. En Tenerife, un pescador ha muerto al precipitarse por un acantilado de más de 90 metros de altura. Su cadáver tuvo que ser rescatado por un helicóptero por la dificultad del terreno. Y más asuntos. En este furgón ha acudido a declarar a la audiencia... 7 y 46 minutos. Pasamos ahora a los titulares de los periódicos de este jueves. Comenzamos por la razón que titula... Ofrecían viajar a Marte de forma gratuita, pero sin billete de vuelta. Se lo contamos esta semana. Una empresa holandesa busca voluntarios para su proyecto y ya tiene los primeros candidatos. Más de mil personas han enviado su solicitud en solo unos días. La empresa que lo organiza tiene pensado convertir el proceso de selección y formación de los elegidos en un reality televisivo para sufragar los gastos.